Duermo, duermo muy bien en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya, mucho más cómoda, en una casa mucho más bonita que la tuya, con una mujer mucho más bonita que la tuya y una familia mucho más linda que la tuya. Punto final. Un abrazo grande. Eso que acaban de ver, mis hermanos, es el ejemplo claro de una persona soberbia. Así es, Juan. Sí, en efecto, tu cama es mucho más cara que la de ese güey. Me atrevería a decir que tu cama es mucho más cara que cualquier cosa que yo tenga en mi posesión, carnal. Me atrevo a decir, y esto es muy obvio, tu cama es mucho más cara que la cama de cualquiera de tus seguidores, güey. Seguidores que día con día van a tu stream, van a tus videos, te apoyan y te hacen ganar dinero para que así puedas comprar tus camas caras, güey. Ay, Dios mío. Pero no estoy aquí para criticar a nadie, aunque no lo parezca. No estoy aquí para echarle más leña al fuego. Quiero decirles a todos los que ven este video, simplemente estoy hablando de corazón para afuera. No me tengo preparado nada, no escribí nada. Yo, por lo general, no escribo nada de lo que digo en mis videos, la mayoría de las veces. Esta es de esas veces y, pues, como dije, de corazón para afuera. Simplemente voy a decir lo que tengo en el corazón, por así decirlo, ¿no? La verdad es que, a mi criterio, sí, considero que Juan se pasó un poquito de mamón y que realmente el hate que se ganó, güey, sí se lo merece, güey. La verdad, pero estoy muy de acuerdo que cuando alguien viene a tu casa, en este caso un canal de Twitch, cuando alguien viene a tu casa a faltarte al respeto a ti o a tu gente, güey, o a la gente que quieres, tienes por derecho contestarle como a ti se te dé tu gana. ¿Por qué? Porque es tu casa. Esa es la ventaja que tienes, güey. Es tu casa y haces lo que te dé tu chingada gana. Así de sencillo, güey. Pudo haberle contestado mejor. Y Juan, de mexicano a mexicano, como buen mexicano que soy, y tú deberías ser, viejo, a veces un rotundo chingas a tu madre es lo mejor que puedes contestar. Lamentada de madre está infravalorada. Tan sencillo como decir, mira, créeme que yo duermo a toda madre, ahora dime tú, ¿cómo vas a dormir esta noche? Sabiendo que te voy a mandar a chingar a tu madre. O sea, así, algo tan sencillo como eso y, pum, bloquear. Adiós. Baneado. No sé, güey. Fácil. La verdad es que esa forma de responder deja bastante que desear porque, lamentablemente, no nada más ofendió a quien iba dirigida, güey, sino que también ofendió a la mayoría de su audiencia, que somos varios, güey, que somos muchos. Porque, lamentablemente, yo vi eso y yo no me reí. Ay, sí, Juan, tienes una casa hermosa y yo vivo aquí en un pinche departamento culero. Sí, Juan, tu cama vale un chingo y yo duermo en el suelo. ¿Sí me entienden? O sea, uno voltea atrás y dice, verga, es que yo también no tengo una cama cara. Lo único que lograste es hacerte ver como un agrandado de closet, güey. Una persona que finge humildad ante la cámara, pero a la más mínima provocación demuestra lo contrario. Pero yo sé que realmente no eres así. La verdad es que entiendo a Juan. Yo también estaría harto, güey, de siempre pan con lo mismo, de siempre tener que ver o escuchar las estupideces que salen de los dedos o de la boca, de algún retrasado mental, de los que van y le ponen cosas feas en sus comentarios y en su chat, güey. La verdad yo también estaría hasta la madre. Y ya para concluir, porque no me gusta alargar mucho esta clase de videos, porque yo la verdad no gozo, hablando de alguien a quien admiro y respeto, como lo es Juan. Quisiera decir que esto no es ningún castigo divino, que ningún arcángel, Gabriel, que ningún karma está haciendo de las suyas. No, para nada, güey. Esto no se trata de eso. Quiero decirles que cada quien es responsable de su hocico. Cada quien debe hacerse responsable por las cosas que dice y por las cosas que hace. Las acciones tienen consecuencias y cuando la cagas hay que enfrentar esas consecuencias. Y pues, bueno, yo espero que de esto aprenda Juan. Esta clase de cosas no le vuelvan a pasar. Y que aprendamos de él también. La verdad es que no sé por qué hicieron tanto, Pancho. Es decir, yo he visto a Dead contestar de forma peor, güey, que esa. Portarse de forma mamona, güey, cuando lo raidean. Y a él ni siquiera le hacen un video. Yo no he visto que alguien le haga algún video. Pero a Juan sí. ¿Y saben por qué? Solo por envidia a Ari Gameplays. De eso nos podemos dar cuenta. Porque cuando a Juan van y le dicen algo, es como que se le resbala y le da igual. Pero saben que le va a doler si le hablan de Ari. Ese es como su talón de Aquiles. Y es por pura envidia. Nada más. Por pura envidia. Tanto a Ari como a Juan. Pero bueno, hasta aquí la voy a dejar. Espero que el video les haya interesado. Porque no creo que les guste. Pero si les gusta pues esta clase de contenido. Si les gusta esto de opiniones, críticas, etc. Les invito a que se den una vuelta por este canal. Y se suscriban. Yo soy Nas. Y nos vemos en algún otro video. Y para ustedes, mis comadres. Que ya saben cuánto los quiero. Son poquitos. Pero a ustedes los amo un chingo. Pues nos vemos en otro video la semana que viene. Espero que hayan tenido una bonita semana. Y que tengan un bonito fin de semana. Esta fue mi opinión sobre el tema Juan. Y para resumirlo. Estoy de acuerdo con la contestación. Sin embargo, no con su forma de contestar. Porque demuestra ser un agrandado. Y pues eso está mal. Ante todo la humildad, mis hermanos. Entre más alto subes, más humilde debe ser. Y bueno. En fin. Eso ha sido todo. Mi opinión sobre el tema. ¿En cuánto? Tal vez seis minutos. Un video cortito. No como guiño guiño los demás youtubers. Ay wey. Nos vemos. Cuídense mucho.